saludos a todos queridos amigos de el canal el selenita mi nombre es leopoldo rosco y estoy aquí para darles unos anuncios breves bueno en realidad es solamente un anuncio y una cosita que quiero hacer después pero cada cosa en su tiempo lo primero que quería avisarles es que tenemos un proyecto muy bonito en conjunto este canal el selenita y la física de los libros que está dirigido por meli ruiz para leer en conjunto un libro de divulgación científica que se llama la realidad no es lo que parece del físico carlo robelli me encanta la divulgación de la ciencia y el ensayo y tengo entendido que carlo robelli es un extraordinario ensayista entonces vamos a estar leyendo eso en conjunto vamos a estar haciendo vídeos streams todavía no estamos muy seguros queremos ver cómo cuánta gente se nos une y el 8 de marzo entonces empezaríamos a leer la realidad no es lo que parece de carlo robelli y pasados algunos días vamos a hacer un vídeo en el que discutamos ella y yo la lectura no así que todo aquel que se quiera unir a nuestra lectura conjunta que quiera leer con nosotros el libro y que quiera unirse al stream y a los vídeos en los comentarios para contribuir a la discusión sobre el libro están cordialmente invitados y además son muy bienvenidos necesitamos mucha gente para que esto sea divertido y nada también tenía ganas de hacer otro vídeo pero lo voy a hacer aquí para que lo disfruten hace ya me parece que dos días falleció lorenz ferlingueti que es un gran poeta norteamericano y me gustaría leerles un poema de lorenz ferlingueti entonces vamos a apagar la luz y vemos que se nos aparece chao ajedrez profundo de lorenz ferlingueti traducción al español de manuel olasia y santiago quintana la vida en sí como ajedrez de campeonato oscuros jugadores lidiando en un campo jaquelado donde sólo tienes tanto tiempo para concluir tu jugada y el reloj corre todo el tiempo y si tomas demasiado tiempo para un movimiento tienes tanto menos para lo que resta de tu vida y tu adversario oscuro o blanco que puede o no puede ser la vida misma molestándote con sus ojos profundos o culebreando obscenamente sus cejas enloquecidas o exhalando el humo en tu cara o cruzando o volviendo a cruzar sus piernas o las de ella o sino fastidiando y actuando como un insolente invulnerable invencible dios que te puede leer el pensamiento y el corazón y una jugada apresurada puede ser tu ruina pues debes jugar ajedrez profundo como aquel que Spassky le ganó a Fischer y si tu salida poco meditada no fue muy brillante debes tratar de ganar y no empatar surgiendo de repente con una nueva variación a la Nabokov y joderlo al fin con algún gran jaque que nadie haya soñado jamás y todavía queda tiempo tu jugada Amén